Hay reggae music en el aire Pelagatos Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Hoy tenemos un programa de locos con una entrevista exclusiva, inédita Y un mano a mano con Tikken Jaffa Koli Si señora, si señor, si señores Dama, caballero, joven, entusiasta, amante del reggae, amante de África Tenemos una entrevista, un mano a mano con Tikken Jaffa Koli de más de 30 minutos Y obviamente le dedicamos todo el programa al señor Repasando su carrera y viendo algunos de sus temas más interesantes de su último disco Y de su disco anterior Así que, miren este picadito de la entrevista Para mí, personalmente, no es una religión, sino un movimiento Un movimiento que me permite de me batte por mi pueblo Para los jamaicanos, Aile Selassie es un dios Pero para nosotros, los africanos, es un gran hombre Un gran emperador que ha probado la unidad Entonces, nosotros consideramos que es un gran emperador Y que ha mucho luchado por la unidad africana Pero que no es un dios para nosotros Entonces, para nosotros, los africanos, no es un dictador Y que ya sabes, vení, sumate al sonido positivo de Pelagato Suscríbete a nuestro canal de youtube.com Barra Pelagato Reggae Forma parte de la comunidad de reggae en habla hispana más grande del mundo Pelagato Reggae Guajaja 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 Ay, sonido positivo Ay, reggae music en el aire Pelagatos Somos Pelagatos Pelagatos Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Mi nombre es El Negro Álvarez Arroba El Negro Álvarez Y en Instagram sigo Solari Mis compañeros siguen de vacaciones Edición de Mighty Roots de Filmato Producciones Colabora, obviamente, Fer Sarsa, nuestro productor creativo Y El Pela Carlucho, que le mandamos un abrazo, que está en MDQ Así que bienvenidos a una nueva edición y una edición muy especial Hace algunos programas disfrutábamos de la entrevista con Mike Love Hoy, como ya te dije, te traigo a un artista africano, a un rasta africano de Costa de Marfil Del mismo país que Alfa Blondi, pero el es Tikken Jaffa Coli Quiero agradecerle también a Ricardo Davis, que fue el que gestionó toda esta entrevista con muchísima paciencia hasta que pudimos coordinar Él es una figura emblemática del reggae africano Criado en la región de Odiene, en el noroeste de Costa de Marfil El joven Moussa Dombia, a.k.a Tikken Jaffa Coli Justamente se enamoró del reggae desde muy jovencito Y se escapaba del colegio para ir a los bailes A disfrutar del calor de la música caribeña nacida en Jamaica Loco por el reggae y no por el fútbol Tikken Jaffa Coli armó su primera banda de reggae Y allá por el 93 grabó sus primeros cassettes Después de que en un concurso de bandas Un productor musical invertiera en el sueño de Tikken Jaffa Coli A pesar de que el mismo año el presidente, Jopet Bogni, falleció Y en las radios solo se podía pasar música religiosa Así que no pasó nada con los primeros cassettes Pero te lo quiero presentar a él Te traigo música y te traigo una entrevista de media hora en francés Bueno, yo le hablaba en castellano Había un traductor que me traducía a mí hacia Tikken Jaffa Coli Tikken Jaffa Coli respondía Y el traductor me traducía Y así íbamos llevando a cabo esta entrevista por Zoom Él estaba en Francia, en París La entrevista ocurrió durante el Mundial Él hinchaba por los países africanos y por Francia Me gustó mucho la entrevista, hablar con él Nunca lo había tratado, nunca lo vi en vivo Pero lo tengo muy escuchado Es una de las voces más fuertes que viene del continente africano Tikken ahora tiene 54 años de edad Él nació un 23 de junio de 1968 Era domingo y en la Argentina ocurría lo que se llamó La tragedia de la Puerta 12 Después de un River Boca que salía 0 a 0 Mi papá fue y por suerte sobrevivió Cuando terminó el partido La parcialidad de Boca Juniors Que estaba de visitante en el Monumental Bajó por las escaleras de la Puerta 12 Y esta puerta estaba cerrada Nunca se descubrió qué pasó Pero murieron 71 personas asfixiadas Aplastadas por la avalancha de la gente que quería salir Y hubo más de 100 heridos Un día que marcó a la historia argentina en el fútbol 71 muertos Y nacía lejos, en costa de Marfil Tikken Jaffa Colli Pero vamos al reggae music Que es lo que nos compete Y sin pete acá también En Somos Pelagatos Arrancamos con el disco Ransin De Tikken Jaffa Colli Donde hace un tributo a las grandes leyendas del reggae music Grabado en el estudio Tuff Gang Con Slay and Robbie Mikey Chan Robbie Lin Y Bamako para los instrumentos mandinga Los instrumentos que caracterizan el sonido de Tikken Este disco Ransin Que quiere decir raíces Cierra la brecha Entre el continente africano Y la isla jamaiquina Conoce canciones que van desde temas de Bob Marley a Bernie Spear De Peter Tosh a Boo Shubanton Y numerosas colaboraciones U-Roy, Max Romeo, Ken Booth, Shanine Y varios referentes y referentas del reggae jamaiquino Ahora vamos a ver la versión de Get Up Stand Up El clásico de Bob Marley and the Wailers Que interpreta Tikken Jaffa Colli junto a Eward Beckford A.K.A. U-Roy Artista pionero del toasting en el reggae y en el danza Y falleció en el año 2021 a los 78 años También era conocido como Daddy U-Roy o The Originator Para los que no saben qué es el toasting Es una manera de cantar o improvisar o hablar sobre una pista Como dije, improvisando o también con letras escritas Ahora se le diría rapear Que es la improvisación, viene de acá La creó este muchacho U-Roy Que participa en esta canción Junto a Tikken Jaffa Colli Haciendo Get Up Stand Up El clásico de Bob Marley and the Wailers Aquí en Somos Pelagatos You have to defend your rights Get up, stand up Stand up for your rights Even when I tell you Get up, stand up Stand up for your rights Each and every time Get up, stand up Stand up for your rights And people Get up, stand up Don't give up Don't give up The fight Don't you force Don't fight Preach him and don't tell me Heaven is under the earth I know you don't know What life is really worth It's not hard That bitter is good Tell them Our death story Has never been told So now you see the light You stand up for your rights Tell them Tikken Get up, stand up Every time I up They stand up and unite Get up, stand up And don't give up The fight Like I will tell you Ain't no force And ain't no fight Get up, stand up Stand up for your rights Hey, you know, hear me Get up, stand up Just be talking to you Don't give up The fight Most people think Great God will come from the sky Take away everything And make everybody feel high But if you know what life is for You will look for yours or not And now you see the light Hey You stand up for your rights Come on Get up, stand up Stand up for your rights You hear me people Get up, stand up Shiny people Don't give up the fight But I say no Africans You never first don't fight But the way that the Babylon Them planet No way we could Never unite Yeah, it's just another way To overthrow the black people Works as I was saying They don't understand Yes, we got to change the plan Unite and stand up For we right Come on Get up, stand up Stand up for your rights You know, hear me Get up, stand up Don't give up the fight That's what I got to say Get up, stand up Stand up for your rights Yeah Get up, stand up Don't give up the fight Some fight for diamonds and pearls Some fight for gold and long and silly Some fight for land Some fight for oil Black man, you just got to understand your plan Stand up and unite Yeah But don't give up the fight When we chill, you say you'll be Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Don't give up Ay, sonido positivo Pelagatos Disfrutamos de Get Up, Stand Up The Tick and Jaffa Collie Junto a Hugh Roy Desde su disco Run Sins Raíces Les quiero contar a ustedes Que pueden ver el estreno De este programa Todos los viernes A las 20 horas En nuestro canal De youtube.com Barra Pelagato Reggae También lo pueden ver Los sábados A las 21 a 30 En Somos Amba Para Capital y Gran Buenos Aires Esto es por Cablevisión Si estás en Uruguay Lo podés ver en el canal UCL Los domingos A las 23 Y ahora llegamos a México La provincia de Yucatán Para que lo puedas ver Los sábados a las 15 En TV CUN O TV Mérida En Cancún O Mérida Respectivamente Y si vos querés Que nuestro programa Salga en tu señal Fuera de la República Argentina O en la República Argentina También nos escribís Por Instagram Arroa Pelagatos Reggae Y nos ponemos en contacto Yo respondo Los mensajes Y ya que estamos hablando Del celular Agarrá tu celular Y preparalo Porque se viene mano a mano Con Tiken Jaffa Koli Que nunca viste Habló de todo Desde el Mundial ¿Qué significa Jaila Selassie Para un africano? Que es muy diferente La percepción Del africano De este rey Etíope Coronado Como Jaila Selassie A Rastafari Y Maconan A lo que piensan Los jamaiquinos De él Así que Muy interesante Nota Con Tiken Jaffa Koli Que les comparto Aquí Con ustedes En este especial De Somos Pelagatos Vamos a charlar Con Tiken Jaffa Koli Nacido en Costa de Marfil Actualmente Viviendo en Mali ¿Cómo andas Tiken? Acá Marcos de Pelagatos Un gusto Es un gusto Es un gusto Hablar contigo Me encanta lo que haces Me encanta el mensaje De tu música Y la búsqueda conceptual Sobre todo Gracias 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 Muchas ¿Estás mirando El Mundial de Fútbol? ¿Linchás por algún equipo En particular? Sí Y la búsqueda Tu educación fue musulmán Y ahora sos un rastamán ¿Cómo conviven Esas dos versiones de Tiken? Bien, yo creo que los dos pueden cohabitar Porque normalmente La religión musulmana Habla de paz y amor Y el rastafari Habla de paz y amor Entonces, yo me siento bien Entonces, yo me siento bien Porque no hay ninguna religión En todo caso Que apela a la violencia Entonces, yo me siento bien Me siento bien Porque los dos Habla de paz y amor Y de relajamiento De paz ¿Qué significa para vos Tiken Ser un rasta? Para mí, un rasta Es un hombre de paz Un hombre que se bat Para la unidad De la gente Un hombre que met Su energía En el amor En el amor La paz Para mí, es eso Para mí, el rastafari Para mí, no es necesario Yo no la considero como una religión Pero es un movimiento Un movimiento Que me permite De me batir Para mi pueblo Me permite De manejar De combate Para mi pueblo Como Bob Marley La fin Entonces, yo no voy a De una iglesia De rasta Pero yo considero Que es un movimiento Que me permite De manejar Mi combate Con la música Reggae ¿Quién es Haile Selassie Para ti, Ken Shafakoli? Haile Selassie Para mí, es un emperador L'empereur d'Euthiopie Un peu partout en Afrique Pour demander aux Africains De se mettre ensemble Et c'est pourquoi Aujourd'hui encore Toutes les réunions De l'Union Africaine Se passent en Ethiopie Parce que Haile Selassie Est un peu Un peu L'un des fondateurs De cette organisation Qui prône le rapprochement Des pays africains Je voulais ajouter Je voulais ajouter Pour les Jamaicanes Haile Selassie Est un dieu Mais pour nous Les Africains C'est plutôt un grand homme Un grand empereur Qui a prôné l'unité Mais je comprends Les Jamaicains Puisque les Jamaicains Sont sortis de l'esclavage Donc Ils ont été écrasés Et puis Ils ont appris Qu'il y a Un empereur Qui est descendant De la reine de Saba Et du roi Salomon Qui a la même peau Que eux Donc ils étaient tellement fiers Qu'ils ont dit Au lieu d'aller à l'église Prier Jésus-Christ Ils préfèrent prier Haile Selassie Donc Voilà Pour moi C'est ça la différence Entre Nous notre manière De voir Haile Selassie Et la manière de voir Les Jamaicains Haile Selassie Parce que Nous on est Africains Nous on n'a pas On n'a pas connu La même histoire Que les Jamaicains Donc je veux dire L'esclavage et tout Donc nous nous considérons Que c'était un grand Empereur Qui a beaucoup Lutté Pour l'unité africaine Mais que ce n'est pas Un dieu pour nous Il y a l'unité africaine mucho más de cerca que nosotros que lo leemos en libros o lo vemos en documentales lo que sabemos es que todos los dirigentes africanos que tienen posiciones contra el occidente porque es el occidente que controla los medios todos los dirigentes que tienen posiciones para mostrar su confianza y para mostrar que no somos no esclavos del occidente. Ellos fueron dictadores porque es el occidente de todas maneras que maestría los medios durante mucho tiempo y creo que nosotros no creemos eso, nosotros sabemos lo que Aile Selassie ha hecho mucho para el África y ha hecho mucho para el Éthiopía incluso la compañía éthiopiana actualmente es Aile Selassie y Aile Selassie fue mucho involucrado en la educación, así que para nosotros los africanos no es un dictador sino que es una confianza africana que ha dicho no a la colonización porque Italia quería colonizar el Éthiopía, pero no ha funcionado porque Aile Selassie se ha battido. Entonces, nosotros nos dicen que cada vez que un dirigente africano levanta la cabeza y quiere tomar una posición para su pueblo, el occidente lo presenta como un dictador. Si no, para nosotros no es un dictador, es alguien que ha sido muy importante en la emancipación de la África. Disfrutamos de la primera parte de la entrevista con Tikken Shafakoli y seguimos con un poco más de reggae music, en este caso desde su último disco editado a fines del 2022 del año pasado, por eso pudimos hacer esta entrevista y esta canción que se llama A Dónde Vas, en la cual le canta a los jóvenes que buscan escaparse de África hacia Europa o hacia otros continentes y les dice lo siguiente. Los que se fueron antes que tú, ¿qué crees que encontraron? Si pudieran te lo dirían, no tomes ese barco, escucha el significado de este mensaje, no tomes ese barco, que llevan tantas vidas al naufragio, cuántas madres no volverán a ver a sus hijos, ¿a dónde vas? Es el tema de Tikken Shafakoli que vamos a ver ahora aquí en Somos Pelagatos. Nos murs ont connu la derroute Combien de murs ne reverront jamais leurs fils Combien de murs plebcés qui sont partis Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas La trame c'est dangereuse La trame c'est dangereuse Si tu savais, tu crois un rêve, tu risques de croiser nos cauchemars Et quand tu te réveilles, il est souvent trop tard Je vais couler des larmes, quand l'espoir devient désespoir Je peux raconter les drames, de ceux qui n'ont pas voulu voir Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas La trame c'est dangereuse La trame c'est dangereuse Si tu savais Ce parti avant toi, que crois-tu qu'ils ont trouvé ? Ce parti avant toi, s'ils pouvaient ils te diraient Ne prends pas ce bateau Écoute le sens du message Ne prends pas ce bateau Qui mène tant des vies au naufrage Combien de mères ne rêveront jamais leurs fils Combien de mères plaît ceux qui sont partis Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas Où est-ce que tu vas, toi-même tu ne le sais pas La trame c'est dangereuse La trame c'est dangereuse La trame c'est dangereuse Disfrutamos de Adonde Vas, del nuevo disco de Tiken Shafakoli, que se llama Robo de Poder. Quiero agradecerle a mi hermana, que ella sí es profesora de francés y traductora, y hizo los subtítulos de esta entrevista para que todos la podamos disfrutar. Así que con esto dicho, vemos la segunda parte de esta interesantísima entrevista con un africano que hace reggae y se llama Tiken Shafakoli. Yendo al nuevo disco de Tiken, el disco número 10, en la canción número 11, Maza, habla de Dios, de Dios creador. ¿Qué me puede contar de eso? En esta canción, hablo de las criaturas de Dios, porque yo, en tant que rastro, amo mucho la naturaleza. Y cuando veo los árboles, cuando veo el cielo, cuando veo la tierra, cuando veo el viento, aunque los científicos explicaron las cosas, yo digo que hay una fuerza en algún lugar para hacer todo esto, para fabricar todo esto. Así es de eso que yo digo. Yo digo que yo magnifique, yo intento magnifique todos los criaturas de Dios, incluso la humanidad, para ver cómo nos ha fabricado, y vean cómo somos hermosos, vean los árboles, vean el cielo. Entonces, yo magnifique un poco todo lo que está en la naturaleza, todo lo que constituye la naturaleza, y yo digo que es muy hermoso, es muy hermoso. Y yo creo que cuando veo todo esto, yo digo que Dios es realmente fuerte. En la canción siguiente, en la canción número 12, El pueblo al poder, ¿el reggae es la voz del pueblo? Sí, el reggae es el poder del pueblo, el reggae es la voz del pueblo. Y en esta canción, yo digo que cuando el pueblo es unido, él es puente, pero cuando él es diviso, él es febre, es lo que yo quiero decir. Yo digo que un pueblo unido puede ganar todos los combates, pero un pueblo diviso no puede ser manipulado por los hombres políticos. ¿El deber del cantante de reggae es denunciar injusticias? ¿Es como una obligación para el cantante de reggae? Sí, es obligado. Obligado, porque el rol del reggae es de desvejar la consciencia, de hablar de todo lo que es injusticia y todo lo que es inégalidad. El rol del reggae, es de hacer pasar el mensaje de la mayoría que sufra, la mayoría que es manipulada. Eso es el rol del reggae. Cuando escuchas las canciones de Bob Marley, tenemos la sensación de que es la voz del pueblo. Y así, creo que el reggae es realmente la música del pueblo. ¿Quién es Bob Marley para vos? Para mí? Sí, para vos. ¿Bob Marley? Sí. Sí. Bob Marley, para mí, es un profeta. ¿Quién es el profeta que nos hablan hoy en día? ¿Quién es Jesús Cristo? El mundo todo conoce Jesús Cristo. ¿Quién es Mahomet? El mundo todo conoce Mahomet. ¿Quién es Bob Marley? El mundo todo conoce. Para mí, es el último profeta, Bob Marley. ¿Quiénes son tus referentes musicales, Tikken? Eh, Rubén Estamal, Bob Marley. Bob Marley, es mi referencia. Es porque él ha construido escuelas, él ha ayudado a muchos de los pobres. Y para mí, es lo mismo que hago. Yo construí escuelas. Yo construí seis escuelas en África. En cinco países africanos, yo construí seis escuelas. Y, bueno, yo hago cosas también para ayudar a los pobres. Entonces, para mí, es mi referencia. Es mi ejemplo. Me interesa saber qué piensa de la educación y por qué construye estas escuelas. Y cómo lo hace, ¿no? Porque me imagino que cuesta mucho dinero. Para mí, la educación es la base. Es la educación que se levanta. Hoy, el pueblo africano es manipulado por los dirigentes africanos. Es manipulado por el sistema occidental. Porque la mayoría de los africanos no saben ni leer ni escribir. Y, bueno, aquí, el occidente aproveita de eso. Y los dirigentes africanos aproveitan de eso. Y, bueno, para mí, la educación es el réveil. Es como si alguien se ha educado, es como si se ha levantado. Y, bueno, para mí, el pueblo africano puede ver cosas. Porque si no hay que ir a la escuela, hay cosas que no puede ver. Sí, sí. Yo construí estas escuelas con el objetivo de empujar los padres a meter los niños a la escuela. Es eso. Es empujar los padres a meter los niños a la escuela. Porque, como yo le digo, la escuela es el réveil. Y, bueno, hemos construido estas escuelas en haciendo las escuelas en occidente. Es decir, que a la fin de cada gran turno, nos hacemos un concert y nadie es pagado. Bueno, los musicistas, ellos touchan la moitié del caché. Yo, no, no, no. Y toda la receta es tomada para construir una escuela en un país africano. Es como eso que hemos hecho. Bueno, hemos trabajado también con las asociaciones que hemos organizado. Y, bueno, hemos venido a jugar gratuitamente. hemos sido acompañados por las mairies en Francia y, bueno, construimos las escuelas. Así que es como eso que hacemos. En todo caso, hacemos los concertos en Francia. El próximo concerto, por ejemplo, se va a pasar en Norveja. Y, bueno, construimos una escuela en un país africano. Y, bueno, mi sueño es construir una escuela en cada país africano. Y hay 54 países africanos y yo construí que 6. Entonces, me resta encore me resta encore 49 escuelas a construir. Espero que yo voy a tener una larga vida para lo hacer. ¿Eras buen estudiante cuando eras joven? No, no, no. No, no. no. No, desde muy joven, yo decía a la escuela, a mis amigos, desde la escuela primaria, yo decía que yo soy a la escuela para aprender la historia y la lengua y saber hablar de francés, porque tarde o tarde, yo voy a ir a cantar. Y, bueno, desde la escuela primaria, yo decía eso a mis amigos. Entonces, yo trabajaba, yo pasé en clase supérera, pero yo sabía que no iba a trabajar en un barco un día. Yo estaba concentrado. Yo sabía, yo sabía, yo quería cantar. Es todo lo que estaba en mi mente. Yo no había sido el primer o el segundo de mi clase. Y yo pienso que yo no he sido los diez primeros de la clase. ¿Qué le diría a ese joven Ticken, a este actual Ticken? ¿Qué pensaría a ese joven Ticken de ahora, de la carrera que hizo, de todo lo que está pasando? Yo pienso que él diría actualmente, él me diría actualmente que él es fiel de mí, porque yo soy devenu lo que él quería. Yo soy devenu su sueño. ¿Y qué consejo le podría dar el Ticken actual a ese Ticken que comenzaba, que daba sus primeros pasos en la música? El consejo que yo puedo le dar a hoy es de continuar las estudios hasta la universidad. Porque yo lo he regalado. si yo hubiera ido a la universidad, yo creo que yo hubiera sido mejor cultivado, yo creo que el consejo que yo puedo dar a los Ticken es de no dejar la escuela muy tarde, pero de continuar las estudios hasta la universidad. Somos Pelagatos Hay sonido positivo Pelagatos Continuamos en Somos Pelagatos segundo bloque mi nombre es el negroalvares arroba negroalvares y en Instagram me pueden seguir, me pueden putear, me pueden acompañar, nos pueden apoyar arroba pelagatosregui y hablando de apoyar, miren lo que es esto, nuevos productos en nuestra tienda es tienda.pelagatos.com.ar la hojita verde ¿qué es esto? un vaso hermoso para tomar fernet por ejemplo para festejar el campeonato mundial para tomar café para tomar agua fría así destapado con hielos 7 horas sin que se descongelen los hielos lo probé yo tengo uno lo consiguen en nuestra tienda.pelagatos.com.ar como también consiguen las gorras el libro de Bob Marley tanto que contar historia oral de Bob Marley por Roger Stephens que es un librazo ya lo saben también el mate bueno las gorras todo lo que hacemos ahí detrás estamos disfrutando de Vintage Reggae Café y su participación de Somos 900 Pelagatos nuestro festival por los 900 programas de radio que hicimos durante la pandemia que está increíble cuatro horas de Reggae Music una producción original de alto voltaje una de las mejores si no me equivoco en lo que apela Gatos respecta vamos a continuar viendo y conociendo a Tikken Shaffa Colli ah pero antes te quiero recordar que el jueves 20 de abril a partir de las 19 horas vuelve Alboroisi el pupa Albo el italiano jamaiquino el italiano radicado en Jamaica hace más de 20 años vuelve a la Argentina con su banda la Schengen Clan y donde se presenta como ya te dije en Luna Park el jueves 20 de abril nos vemos ahí a las 19 horas entradas por Ticket Portal No Te Duermas producido por 900 MB Producciones y World Music Agency y ahora seguimos con más música el gran Tikken Shaffa Colli en este caso se llama Gobiernos de 20 años y habla de la problemática de los gobiernos y la falta de democracia en el continente africano robo de poder aquí en Somos Pelagatos y la falta de democracia 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 N'a pas sa place dans ce système Qu'importe la geografie En Afrique c'est 20 ans Oyeo Conveniment 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poing c'est 20 ans Quand tu te poses c'est 20 ans Mais quand tu es là-bas tu manges 20 ans Si tu suis le président tu manges 20 ans Si tu es contre le mouvement tu peux prendre 20 ans Malgré le serment Il n'y a pas de changement Ici le jugement C'est 20 ans Oyeo Conveniment 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poing c'est 20 ans J'en m'a collané Mon m'a signé l'oné Les mêmes actions Produisent les mêmes effets La folie C'est de faire toujours la même chose Et de s'attendre les résultats différents Quand tu parles un peu c'est 20 ans Quand tu changes de quand c'est 20 ans Si tu lèves le poing c'est 20 ans J'en m'a collané Mon m'a signé l'oné Conveniment 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poing c'est 20 ans J'en m'a collané Mon m'a signé l'oné Angasabali Kunutuye kunuye Angasabali Piye 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 Angasabali Siliye siliye Conveniment 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poing c'est 20 ans Quand tu te poses c'est 20 ans Si tu avais que tu manges 20 ans J'en m'a collané Mon m'a signé l'oné Conveniment 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poing c'est 20 ans Quand tu te poses c'est 20 ans Si tu avais que tu manges 20 ans J'en m'a collané Mon m'a signé l'oné 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 ¡Wah-ah-ah-ah! ¡Wah-ah-ah-ah! ¡Ahhh! ¡Sonido positivo! ¡Ahhh! ¡Reggae music en el aire! ¡Pena gatos! Somos pelagatos Pelagatos Les quiero pedir por favor que dejen comentarios acá abajo desde donde están viendo esta entrevista Y les quiero pedir por favor que se suscriban al canal de Pelagatos Ahora sí, los dejo con la tercera y última parte de la entrevista con Tiken Shafacoli Aquí en Somos Pelagatos Me gustaría preguntarle qué recuerda a Argentina de su única visita si no me equivoco en el 2012 Y cuándo lo vamos a ver de nuevo por acá, ¿no? Tengo un souvenir inoubliable de Buenos Aires, Argentina Porque cuando fui a jugar en el 2012, no pensé que se conocían Así que llegué al día del concerto Y cuando llegué a la sala y que estaba en la loja Y escuché, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Tiken, Tiken Y ahí, yo no sabía, no sabía, era la sorpresa de mi carrera Y cada vez que hablé, cuando me pregunté, ¿dónde estáis en el mundo? ¿Dónde estáis en el mundo? Yo dije que es Argentina Así que para mí, es un souvenir inoubliable Para ir cerrando esta entrevista Me gustaría saber cómo ve al reggae en África y en el resto del mundo No, yo creo que el reggae se porta bien El reggae se porta bien Evidemment, el reggae no tiene el mismo suceso que las otras músicas Porque el reggae no pone los pies fuera Y lo que funciona hoy, para que eso se mueva Para que la música se mueva, hay que ser tan chino O que hay que tener los pies fuera Entonces, yo creo que el reggae continúa su camino Y se porta bien, en todo caso, en África Y creo que, cuando veo las programas de los festivales en Europa o en América Yo creo que el reggae está presente en todo En Estados Unidos, en Texas, un poco en todo El reggae está presente en todo El reggae no puede tener el mismo suceso que las otras músicas Porque el reggae se trata de la cabeza El reggae tiene un mensaje Y así que la gente quiere más divertir Así que el reggae es una música que hace su pequeño camino Pero no tiene el mismo suceso que los que hacen la música No tiene el mismo suceso que hacen la música Entonces, yo creo que el reggae Y así que hay muchos artistas, quien trabajan en el mundo Yo respeto el trabajo, pero bueno, el reggae es una de las únicas cosas que se presentan a la cabeza. Y hay el rap también, pero el reggae es una de las únicas que tiene un mensaje fuerte. Lo que significa que estamos aquí, no muertos, vivimos, pero no tenemos el mismo suceso que las músicas de moda. No tenemos el mismo suceso que ellos, así que el reggae es presente en todo el mundo. Coincido, coincido. Tiken, te puedo pedir que mandes un saludo para Pelagatos y para Argentina para cerrar esta nota y te agradezco un montón esta charla y ojalá te pueda ver pronto en vivo. Con placer. Yo repito, ¿es que es Pelagatos? Pelagatos. 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 africano que es muy, muy apreciado en Argentina, en Brasil, un poco de todo respecto a la historia de todos estos pueblos. Muchísimas gracias a los dos. Ricardo, gracias. Tiken, muchas gracias de verdad. Y bueno, que tengan un lindo día. Con gusto. Gracias. ¿Qué les pareció la entrevista con Tiken Jaffa Colli directo desde Francia? Estaba en Francia. La entrevisté durante el Mundial, durante la primera rueda del Mundial. Pero ahora vamos a cerrar obviamente con Reggae Music. Reggae Music de Tiken Jaffa Colli desde su disco Rancins como el primer tema que escuchábamos. En esta ocasión vamos a disfrutar de One Step Forward junto a Max Romeo. Con esto me despido hasta la próxima edición. Mi nombre es el negroalvarez, arroba negroalvarez y le quiero agradecer a Mighty Roots en la edición, al Pela Carlucho, a Fer Sarsa y a Caro por la cámara. Nosotros nos vemos la semana que viene, todos los viernes a las 20 horas en nuestro canal de youtube.com barra Pelagatos Reggae. Ahora los viernes a las 20 horas en la edición. Mi nombre es el Next day you are ballet, you're cliché. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. All you are commercial tomorrow. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Na, 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 na The road is rough and the hill is steep And let me tell you, see The mountain is high and the valley is deep Oh yeah, oh yeah Onward, forward, don't step backward Step out of Babylon Onward, forward, don't step backward Step out of Babylon One step forward, two steps backward Down in a Babylon One step forward, two steps backward Down in a Babylon Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Na, 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 na Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Na, 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 na One step forward, two steps backward Down in a Babylon Die van Ahhhhhhhh Sonido positivo Panagatos ¡Gracias!